¡Joder! Está detrás de la tumba, el buen cabrón. Me ha llevado un susto. Pero bueno, al fin hemos visto los monos. ¿Te damos un poquito de pan? Espérate, espérate, sí, sí, dale, dale. Dale, si comen de la mano. Cuidado que tienen una mala leche que no vean. ¡Mira, mira! ¡Ah, que me da miedo! ¡Ah, Mario, que no! ¡Ah, que me da mucha miedo, Mario! ¡Ah, Mario! Que tienen muy mala leche. Dale, échale, échale. Échale todo, por favor. Que me da mucho miedo. Échale todo, todo, échale. ¡Ah! Te lo he dicho, tienen muy mala leche. Vámonos, vámonos de aquí. Vámonos. ¡Ay, ay! ¡Mira, mira, para pegar! ¡Ay, mira a este pobre! No ha cogido nada. Échale más. ¿Se comocan el lomo? No, no, el lomo no se lo eche, que esos no comen lomo. Pues no hay más. ¿Qué coño? ¡Ay, yo me quiero y ya! ¡Ay, que me quiero y ya! ¡Vámonos, que están mirando mi bolso! ¡Vámonos! ¡Venga, venga! Este es pequeño. ¡Ay, I'm a friend! ¡Oh, it's, it's incredible! ¡Ah, Mario! ¡Ay, ay, ay! Tú has dicho que los días has de comer. ¡Sabes, bueno! ¡Venga, le tiramos el lomo! ¡Vamos a comprar más pan! ¡Anda ya, hombre! ¡Ay, que sí! ¡No le tiramos el lomo! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero bueno! ¡Pero esto es increíble! ¡Mira el monito! ¡Venga, le tiramos el lomo! ¡Que me da pena! ¡Que no! ¡Que ahora les compro yo más pan, hombre! ¡A ver, sácame a mí con ellos! ¡Sácame a mí con ellos! ¡Que esto es digno de ver! ¡Sácame a mí con ellos! ¡Ay, mira! ¡Qué peligroso! ¡Mira, mira! ¡Pero sácame a mí con ellos! ¡Es que no están a tu lado! ¡Venga, dale el lomo! ¡Que no le doy el lomo! ¡Mira, mira! ¡Saca ese! ¡Saca ese! ¡Has grabado cuando me ha dado! ¡Has grabado cuando me ha dado! ¡Mira, mira! ¡Qué pequeñito! ¡Mira! ¿Has grabado cuando me ha dado y me ha quitado la bolsa? ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, yo voy a comprar pan! ¡Y se lo voy a dar! ¡No, no están pacíficos! ¡Ay, mira! ¡Qué cabrón el mono! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Que vienes grande! ¡Que vienes grande! ¡Uf, el macho alfa! ¡Que vienes grande! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos a comprar pan y lo traemos! ¡Venga! ¡Mira, pequeñito! ¡Oh! ¡Venga! ¡Vámonos, vámonos! ¡Grábanme a mí, que voy yo! ¡Grábanme a mí mismo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Venga, que no va de suficiente! ¡Venga, corta! ¡Vengo yo! ¡Vengo yo! ¡Venga!